El 20, el 21 y el 22. En la rama de Tenerano estará 1,2, 5 y 6. Esos son los pasos que el medio de mañana están buscando para el conocimiento de saludos de todos los presidentes a la que nos haga producción. Nuevamente, repetimos los partidos de la primera mañana a la siguiente en parte del año argentino y hacer producción con la rama de Tenerano, 9, 1, 1, 2, 5 y 6. Pasaremos en seguida con la rama de Tenerano y no me está y no me está presenciando el 5 con el 7 8 con el 10 12 con el 13 y el 7 con el 18 y el 19 con el 23 y el 21 y el 22 con el rango de los caros y el 24 con el 24 y el 24 con el 6 y el 24 y el 24 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.